hoy les vamos a mostrar cómo estamos reproduciendo nuestra pepermia prostrata o collar de tortugas aquí lo voy a mostrar ya llevan 40 días como 42 días aquí ya van saliendo los primeros fue de una guía que dejamos ahí se ve a ver ahí se ve cómo va va creciendo poco a poquito ya están dos y de este lado aquí se ve era es la primera reproducción por hojitas que van saliendo ya las bebés en los costos son 40 días los que se llevaron miren esta van tres guías no enfoca muy bien ahí van a tres guías por hojita reproducción por hojita súper bien no se ha muerto ninguna los riegos los hacíamos cada cinco días muy poquita agua que se ven bien está esto se ve mejor ahí se ve cómo le van saliendo sus bebés todas las hojitas nos están funcionando no se ha muerto ninguna es también enfocar un poquito ahí vamos excelentemente bien ok acá lo que hicimos fue para la reproducción poner de zámago 100% tierra de zámago tierra de hojas para que no tuviéramos tu muerte aquí lo que hicimos fuese ponerlos en una especie como de pasteleras y nos funcionó muy bien entonces ser súper recomendable ponerlas por hojas tienen que estar grandecitas ya maduritas para que no haya pérdidas en este caso sembramos no sé como unas a ver vamos a contar las 2 4 6 8 10 12 14 16 16 como 18 18 17 este tortuguitas hojitas de tortuga y se dieron es una buena una buena cosecha una buena reproducción ahí van todas que no se haya muerto ninguna que decir que ya es muy bueno entonces para todos si quieren sembrar por medio de hojas de preferencia a la hojita debe de medir un centímetro y están maduritas están frondosos y van a resistir se los súper recomiendo para los que quieren reproducir pero me les encanta la primera pues trata o cadena de tortugas o cuidado de tortugas es un excelente método en un micro invernadero ya también en el anterior en el que hicimos el último vídeo también pusimos unas guías pero también nos está funcionando muy bien díganle cada cinco días poquitito 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 la dosis muy pequeña solamente que esté húmeda no que se atasque solamente húmeda nos vemos suculenteros saludos bye